Hola a todos mi nombre es Masud y bienvenidos a mi canal pesca y caza. Hoy ya tengo un vídeo especial para ustedes es cómo podemos aumentar la velocidad o por otro lado es potencia de nuestro el rifle de aire en particular M25. Me imagino que la mayoría de los rifles tienen el mismo mecanismo entonces 99% me imagino que va a servir para todo rifle de aire y aquí está mi M25 creo que mayoría de ustedes lo conocen pero antes de empezar les pido por favor si no estás suscrito suscríbete al canal toca la campana y deja todos para que no pierdas ningún vídeo de canal deja tu comentario deja like para ustedes no tienen ningún costo pero a mí me ayuda un montón así que vamos a ver cómo podemos aumentar la velocidad que mayoría de ustedes yo creo que están interesados de saber ok para abrir para aumentar la potencia tenemos que desarmar la culeta ok y herramienta que necesitamos son llave allen número 3 para tornillo de allen que tiene para adelante y otro número 4 que va atrás son dos tornillos que tenemos que abrir y otro es un destornillador tipo paleta y dos llaves número 3 el pequeño y 4 que es grande ok entonces Entonces, miren, a ver, como puedo mostrar, tenemos un tornillo en esa parte y otro tornillo está acá, que ese es número 4. Así que vamos a abrir. Vamos abriendo adelante primero. Ok, soltó y voy a cambiar por otro lado de Allen. Tengo el primero abierto, voy a dejar acá y el tornillo debajo. Acá vamos a abrir, vamos a soltarlo un poco, ok, soltó. Y abrí el número 4. Y ahora podemos sacarlo un poco con cuidadito. Espero que en esta cámara también se vea bien. Ok. Perfecto. Así tengo en dos piezas. Como puede ver, la culeta y el estanque con el cañón y el resto de rifle. Este voy a dejar al lado para hacer más espacio. Perfecto. Voy a traer un paño a limpiar el cañón porque tiene un poco de grasa. Como limpié el beso anterior y vuelvo con ustedes. Ok. Antes de empezar, después de limpiar mi rifle, probé. El destornillador era grande y no entraba en el hueco acá. En este hueco. Y bueno, tenía que cambiar el destornillador. Como puede ver, la posición del tornillo que está adentro está al fondo. Y voy a intentar que si puedo apretarlo más. O si no, está en máximo de potencia de fábrica. Si, está en el último. Entonces, bueno, en Chile, llegó con máxima potencia. Y si abro tornillo o si flojo hasta el borde, vas a llegar a mínima potencia. En esa posición, está en mínimo potencia o velocidad. La velocidad es mínima. Y cuando está al fondo. Cuando está al fondo, significa que está en máxima potencia o máxima velocidad. Aquí está. Ok. Solamente tienen que saber. Este video estoy preparando casi muy tarde. Desde que compré. Siempre me gustaría. A ver. Si está en máxima potencia o no. Bueno. Dejalo en máximo. Estamos sacrificando cantidad de disparo. Ok. También investigué un poco. No tengo aparato para medir la velocidad. Para ver qué velocidad tiene. Por ejemplo, cada vuelta de. Del tornillo. En el hilo. Qué velocidad nos entrega. Solamente tienen que tener en cuenta que aflojar o apretar el tornillo, la curva no va a ser lineal. Por ejemplo, digamos con 10 vueltos, la velocidad está acá. Con 11, igual, 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 una línea recta. No es así. Como investigué. Es una curva. Significa que, por ejemplo, si está flojo, está al borde, acá. Está justo al borde, como mostré en abrir y cerrar el tornillo. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el 100 metros por el segundo, la velocidad. Si giramos una vuelta, o un vuelto, perdón. Va a ser 100,5 metros por el segundo. Y dos vueltos, tres, cinco. A lo mejor después del cinco, vas a cambiar la curva y vamos a tener, por ejemplo, algo por decir, 110 metros por el segundo. La velocidad del post-op. Y llegar al fondo, a lo mejor, velocidad va a ser 130 metros por el segundo. ¿Ok? Y ustedes tienen que ver, si quieren máxima potencia, dejan al fondo, mínima potencia, tornillo en el borde. Otro día que probé, como llegaba así, es la primera vez que estoy abriendo. Pude disparar, más o menos, cuatro, estos cartuchos, que son 40 balas. Yo creo que una noche de calcería no voy a necesitar más que eso. Además, mi bombín, le puedo echar máximo 20 bares. Que el M25, como pueden ver, tiene hasta 25. Después de 25 bares, está en rojo. Entonces, tengo un par de importantes, menos aire en el estanque. ¿Ok? Y así fácilmente, disparé 40 postones. Y además, si están haciendo el cambio en potencia de su rifle, tienen que calibrar, calibrar de nuevo su rifle. Porque aumentar potencia, ¿cierto? En una distancia dada, digamos, 100 metros, su rifle estaba calibrado, ¿cierto? Digamos, de nuevo, un ejemplo de 100 metros por el segundo, era velocidad. Y aumentaron la velocidad. ¿Qué significa? Que el postón puede ir más lineal que el caso anterior. Anterior era un poco exagerado. Una curva en esa forma. Y ahora no. Es una curva más suave. ¿Ok? Entonces, hay que calibrar. Eso creo que nos hacen muchos cambios. Bueno, en principio, para su gusto, si no está en máxima potencia, pueden probar a qué velocidad, a cual. Como yo, yo creo que ustedes tampoco tienen el aparato para medir la velocidad. Entonces, miran a su gusto, donde está el tornillo, les gusta. Y después de ese, hay que calibrar. Eh, ok. Ahora voy a armar mi rifle. Les voy a mostrar cómo se puede armar nuevamente. Ok. Aquí tengo la culeta. Y en esa forma. Entro. Perfecto. Ok. Ok. Ahora. Entro. Perfectamente a su posición. Y. Tor. Eh, tornillo de Allen número 4. Y ya. Acá. Ok. Y. Vamos a apretar el tornillo. No. No me gustó. Está entrando chueco. Y. Aquí voy a dejar. Debirse en esa posición. Ya. Todo está bien. Le voy a girar un poco, eh, al revés. Para que los hilos, entran a su posición. Y después, no, no funcionó. Voy a averiguar, eh, qué sucede. Bueno. Entonces, saben. Número 3. Número 4. Para que no se alarga mucho el video, voy a cortar. Porque tengo que ajustar un poco el hilo con hueco que tiene ese chasis. Ok. Y vuelvo con ustedes. Ok. Volví con ustedes. Los tornillos están apretados. Solamente tiene que dejar en vertical. Y empujarlo un poco para que entra a su posición. Ok. Y aquí está el rifle que de fábrica venía con su máxima potencia. Espero que te gustó el video. Si te gustó el video, deja comentarios, deja tu opinión. Dale like a ese video. Si no estás suscrito, te invito a suscribir en mi canal. Toca la campana para que no pierdas ningún video del canal. A ti no cuesta nada. Es totalmente gratis. Pero a mí me ayuda un montón. Me motiva para hacer cada día videos mejores que...